el papá hey mi niño tiene ocho meses y ahora vamos a llevar a pescar por primera vez a little lake hammett a ver qué agarramos bueno amigos buenos días aquí ahora vengo a little lake aquí en hammett y traigo a mi acompañante fishing vamos a la pesca mi hijo sí ya a ver qué agarramos ahorita lo que estoy buscando son las bluegills a ver si aquí agarramos algo ok es la primera vez que lo traigo a la pesca ahorita a ver si vamos agarramos algo pues amigos aquí se hace lo que se puede aquí traigo mi chamaquito por primera vez a la pesca de mi hijo hierro a ver si agarramos algo ahora pues amigos aquí le seguimos hierro está picando de vuelta está picando de vuelta esta vamos a ver qué agarra no están mordiendo vamos a ver no caen, 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 caen ahí está le quiero a mano quito la campana y ojalá que estayá ahí vámonos ahora lo que venimos buscando son las las pullgils aaaaaaah ahí viene, jeje ahí viene está chiquita pero ya califica para el paco aquí está miren puro pan de fierro bueno amigos aquí estamos en little lake con la ayuda de este amigo con la ayuda está bien dormido así como vamos a agarrar pescados está bien dormido pero ahora seguimos este chamaquito va a ser el segundo pescador de mí yo estoy bien contento estoy bien dormido ahora amigos aquí decimos fierro aquí estamos en little lake aquí en Hammett esta caña ya picó picó como dos veces pero no no se agarró y no se cansa a ver más o menos por ahí tengo otra ese ya agarré dos 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 bluegills aquí le seguimos con este señor pescador que no se despierta no vale gorro fierro este es como el que lo está mordiendo vamos a ver vamos a ver ahí está todavía ahí está está mordiendo mira como así quiero que estoy jalón aquí le seguimos garro está picando pero no se agarra bueno ni modo fierro estoy jalando no se agarra nada no se agarra no se agarra ¡Vamos! No quiere, no quiere, no quiere. Bueno, de un modo, no quiso. Está picando, está picando esta. No. 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 que dejar un poquito más porque sale pero pues amigos aquí es el final vídeo ya me cogieron y creo que nada más abren como las no sé en la mañana temprano y cierran como las cuatro cuatro y media más o menos y ya vino el amigo y mi hija que fue un tío pero bueno agarré dos bluegills y bueno está bien ande a paso amigos una vez más aquí estamos en Little Lake aquí en Hemet en la esquina de Stetson Avenue y la Suboba Street creo que se llama Suboba Street mis cañas y bueno amigos ahí nos vemos la próxima Fierro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!